¡Suscríbete! También vamos a hablar un poquito de la pre-fiesta y lo relacionado que se ha venido dando con respecto a The Metal Fest. Este es un festival que por lo que tengo entendido ya existía en otra parte de Latinoamérica y ahora casi que se lo trajo a México como The Metal Fest MX. Y pues bueno, tenemos aquí una propuesta bastante interesante y algo muy positivo que les puedo decir yo que si no lo saben, que lo he dicho en otros videos, pues el arte gráfico siempre es algo que a mí me llama mucho la atención. En este caso, el arte gráfico lo pongo como uno de los puntos fuertes para empezar este video. De verdad que yo ya había visto este guerrero águila, característico de los mexicas, por allá en Monterrey, en el último México Metal Fest al que asistimos. Ahora MXMF Metal Fest y pues resultó que ya se le dio, digamos, como su imagen en este festival. De verdad que me gustó mucho que hayan hecho esto porque pues ya se aprovechó de una muy buena manera esto que ya tenían hecho. Bueno, aquí tenemos un flyer para podernos, bueno aquí con los eventos de Cacique, Death Wall, Riverside, Bola, Orphanetland y Russian Circles. Son unos que ya pasaron y unos que ya vienen, pero aquí tenemos el festival. En total tenemos tres, seis, siete, ocho, nueve bandas y pues en realidad es lo que más uno quiere para estos meses de abril. Es un festival que no es muy grande, es de un día, es solo el 13 de abril y pues tenemos una variedad de bandas bastante interesante. Tenemos Trash Metal, tenemos Black Metal, tenemos de alguna manera no sé qué podría ser Amorphis, Metal Melódico, Death Metal Melódico. Tenemos este Metal Progresivo con A-Taste, tenemos a Goregrind con Gutalax, tenemos Metal Gótico con To Die For y pues aquí más. Una combinación entre Death y Black con Necrophobic. Tenemos Antrax, Overkill, Death Angel. Es un muy buen cartel, son algunas bandas que pues han estado viniendo a lo mejor en estos últimos años. Gutalax repite después de estar aquí en noviembre. Antrax estuvo creo que en el 2022 aquí en México. Mayhem estuvo en 2023. Overkill estuvo en 2022. Necrophobic. Ellos no estuvieron. Creo que al final estaban anunciados para un México Metal Fest pero no pudieron venir. Y los tenemos aquí anunciados. ¿Qué puedo decir entonces? Hay una variedad bastante interesante. Algo que digamos va a darle lo que busca a cada tipo de público. Sé que hace falta por ahí la gente que se pone muy, muy este, se alza el pecho y dice, no, pues es que falta el War Goregrind de Jazz Progresivo Metal. Sí, pero pues aquí tenemos de todo. ¿Qué es lo que principalmente busca este festival? Que sería vender. Es el siguiente paso que tenía que dar Cacique para irse aproximando a festivales y cosas cada día más grandes. Noviembre igual se tuvo aquí en el Velódromo Olímpico, que es donde va a ser el festival, aquí en la Ciudad de México. Se tuvo la posibilidad de traer a Maston y a Gojira. Y pues empezaban a hacer eventos un poco más grandes cada vez. Hasta que llegamos a un festival aquí en la Ciudad de México y precisamente en el Velódromo Olímpico. Es este, no el festival más grande, no es el que tiene más bandas, no es el que hasta ahora ha demostrado ser a lo mejor hasta el de más días. Y creo que es más que nada un festival para ver qué es lo que sucede, cómo se desempeña la productora en este lugar, cómo responde el público. Y creo que es un atrevimiento bastante acertado, porque es algo que se dice siempre, el público es la mayoría de la Ciudad de México. Somos muchos los que teníamos que ir a Monterrey para ir al México Metal Fest, al antiguo México Metal Fest. Y pues creo que si se haya hecho aquí, pues hace las cosas mucho más baratas, porque siempre se habla de traer primero a las bandas a la Ciudad de México y luego las tienes que llevar a Monterrey. A lo mejor sí pueden caer directo allá al norte, pero pues a lo mejor con una sí es traerlas aquí y luego allá, o ciertas cosas de aquí y luego allá. Quién sabe cómo sean las asistencias de los shows, pero también se habla de que aquí son mucho mayores, por lo menos en los eventos que trae. Así que es mucho más seguro para ellos, claro que sí. Y yo creo que así a lo mejor y hasta jala más gente, no tengo idea. La verdad espero yo que le vaya bien a este festival, y es lo que estoy buscando yo, promoviéndolo en las redes y hablando sobre él un poco. Dándole su debida promoción, si se puede decir así, un apoyo, que es lo que se busca. Y realmente casi que está haciendo las cosas bien. No puedo decir que hayan estafado gente, no puedo decir que hayan hecho algo por ahí detrás de las cortinas. Hasta ahora todo ha salido muy bien. Son una productora muy confiable a la que ha asistido a muchos eventos y de verdad es una productora a la que yo puedo seguir confiando. Puedo seguir recomendando y no creo que esto vaya a cambiar. Hasta ahora pues como han ido subiendo el nivel de sus eventos, cada día haciéndolos más internacionales, más de... Pues sí, jalando gente de otros lados. Han decidido ya hacer un festival en Colombia y creo que en Chile. No recuerdo qué fecha tienen, creo que unos en septiembre en Chile, el rock... No recuerdo cómo se llamaban. CL, algo así, iban a llevarse a cabo el de Chile en un estadio y estaban anunciándose bandas bastante interesantes. Obviamente me gustaría ir, pero no creo que se pueda por las circunstancias en las que estamos. Mi recomendación es que vayan. El festival pues no estoy diciendo que... O sea, todavía no ha sido, no les puedo asegurar nada. Pero yo confío ampliamente en Cacique y puedo recomendarlo ante ustedes. Para mí es una pena cuando he llegado a recomendar cosas que al final no suceden. Al final son una vil estafa. Y pues yo creo que esto no lo va a ser. Esto no lo ha sido nunca con Cacique. Ustedes pueden confiar. Pueden ver el nivel de bandas que traen. Pueden ver el nivel de producción que ha habido. Y pueden ver para lo que apunta esta productora en este futuro a corto plazo. En la prefiesta vamos a tener a Gutalax. Vamos a tener a Voltax. Vamos a tener a Marranators. A Urticarianal. A Old Misery. A Spine. A Venemus. A Between Cycles. Son bandas bastante interesantes. Y vamos a hablar ahora sí la crítica que le tengo al festival. Gutalax, pues ellos son de República Checa, si no estoy mal. Y ya todas las demás bandas de la prefiesta son mexicanas. Voy a intentar ir a la prefiesta. Obviamente ya no me puedo perder eso si están aquí en la Ciudad de México. Que de hecho va a ser en el Circo Volador un día antes, el 12 de abril. Y pues qué les digo, realmente por qué nada más en la prefiesta hay bandas mexicanas. Qué pasó ahí casi que no me explico cómo es que se supone que se debe de apoyar el metal mexicano. Y pues en el festival no hay, yo no me explico eso. Por lo menos dejaron en la prefiesta, pero pues eso es algo que no se debe ignorar en ningún momento. Tenemos buenas bandas, buena selección. Igual tenemos un poquito de todo. Tenemos a Venemus, Spine de Trash Metal, a Voltax de Heavy Metal. Tenemos Grind, Marranators, Urticarianal, Gutalax. Tenemos Deathcore con All Misery. Y pues en realidad es un revoltijo de puras bandas de todos los estilos. Y es eso lo que tengo que decir. En realidad caigan a la prefiesta si pueden. Sería un apoyo para las bandas mexicanas que pues en esta ocasión no pudieron estar en el festival. Si se hace alguna otra edición de The Metal Fest, pues es casi casi una obligación que deben de tener. El meter a las bandas de nuestro país en el festival. Eso es lo que tengo que decir. Pero lo otro, como ya había dicho, lo recomiendo mucho. Si es que pueden asistir, hagan ahí un lugar en su agenda ese día. Y vayan por sus boletos si es que aún no los tienen. Si ya los tienen, espero verlos por allá. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.